Hola, buenos días. Les hablo bajito, porque los bebés están durmiendo. Perdón, subí la voz y se despertó el varón. Perdón, subí la voz y se despertó el varón. Me va a acompañar el varón a abrir... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a abrir la cajita y hoy toca el número el día 8. 8, 8, 8, 8... Y... Ay, espérenme. Es una Body Butter. Miren, bueno. De British Rose. Dice Instant Glow. Me imagino que va a tener quizás un brillito para el cuerpo. Ay, ay, ay. Ya es tardecito. Ay, y... Hoy anunciaron que toda la región metropolitana pasa de nuevo a fase 2 del plan paso a paso. Entonces, eso quiere decir que ya no podemos salir los fines de semana. O sea, hay cuarentena total los fines de semana. Y yo tenía evento este sábado. Así que se canceló. Y como que se anunció. Esperaron que saliera hablando el ministro. Y los organizadores dijeron de inmediato... O sea, se posterga en realidad. Se suspende. Se va a hacer más adelante. Pero no sabemos cuándo. Porque no se puede programar para la semana siguiente. Si tampoco vamos a saber qué es lo que va a pasar y toda la cuestión. Ay, así que bueno. Tenía ganas de ir. Porque es divertido. Ir a los eventos. Extraño mucho ir a los eventos. Entiendo el riesgo que conlleva este tema. Ahí llegó el pancho. Ahí se va el pancho. Pero bueno. Ya qué le vamos a hacer. Hay que acatar nomás. Y se suspende. Y se va a dar más adelante. En buenas noticias. Pasé otro ramo. Más. Así que me quedan solo dos ramos. Que probablemente voy a saber el sábado. De uno de estos. Bueno, de los dos en realidad. No tengo clases de estos dos ramos. Justo hasta el sábado. Y bien. Se supone que entre hoy día y mañana íbamos a hacer stock con el pancho. Y me desmotivó bastante. Estoy con un poquito de pena. Pero. Bueno. Ahora me puse a programar publicaciones. Lanzamos un sorteo en Pixel Pony Store. Les voy a mostrar. Acá yo tengo para programar las publicaciones. Porque no me da para estar publicando día a día. Así que las programo nomás. Y dejo aquí todo listo. Y las voy editando. Y programando. Y se publican solas. Así que. De verdad. Es lo mejor. Que hay. Es muy. Muy útil. Para mí. Porque me dedico solo. Un día. Un rato. A seleccionar las fotos. Redactar. Y programar. Listo. Y siempre me pongo aquí al lado. A ver. Youtube. Si. Tengo el computador. Y al lado el otro teléfono. Ese es mi antiguo teléfono. Este es mi teléfono nuevo. Este. Y. Ese al final lo dejé para Pixel Pony Store. Le puse Whatsapp. Así que. Tengo Whatsapp Business. Para Pixel Pony Store. Me llegó. Acrílico nuevo. Así que lo dejé ahí. Y. Y para acá. Tengo el despelote. No. Si. Es muy bonito. Muy bonito. Hasta ahí. Hasta ahí. De ahí ya empiezan. Los papeles reciclados. Y toda la cosa. No. Ya no están tan bonitos. Ahí tengo mi horario. Así que. Eso. Por ahora. Si. Vi. Por ejemplo. Que. Ojita. No está haciendo vlogmas. La Feli. Tampoco está haciendo vlogmas. Que. Son los vlogmas. Que yo siempre. Veía. A la cara de tripar. Estoy viendo. Ahora. Su. Muchos. Sus videos. Y sus vlogs. Generalmente. Y. Sobre todo. El vlogmas. Que está haciendo ahí. Ahora. Eh. Porque últimamente. He consumido mucho. Youtube. Eh. Ya que estoy trabajando. Desde la casa. Eh. En que en realidad. Es como. Como cualquiera tiene la tele prendida. Ya. Yo pongo el Youtube. ¿Cachai? Y ahí. Me pongo a ver cualquier cosa. He visto muchos youtubers argentinos. Últimamente. Eh. Así que. Bastante. Lo he encontrado bastante entretenido. Y me divierte. Que es lo mejor de todo. Ay. Así que eso. Bueno. Todavía queda un ratito de. De. Tarde. Yo. La verdad. Voy a seguir haciendo esto. Tengo que hacer unas libretas. Eh. Que nos tocó ordenar igual mañana. El. El. La casa. El departamento. O sea. Casa. Departamento. Lugar donde vivimos. Y. Tengo. Productos nuevos para la tienda. Pero no he podido publicarlos. Porque tengo que sacarle fotos. Y después publicarlo todavía. Pero bueno. Mira. Vamos. De a poco. Ya publiqué. Muchos productos. Y voy a ver si empiezo ahora. A editar. Aunque sea uno o dos videos. Cosa que vayan teniendo. Algo. Así que eso pues. Ya. Los dejo. Kira. 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 Mírame. La loca que está. Bueno. Pancho está terminando a trabajar. La Kira. Supervisando. Y. Ya es hora de irse a dormir. Hace de los sueños. Tengo tutito. Estoy cansadita. Y. Alcancé a editar. Un video. Así que. Mañana en la mañana. Bueno. Ustedes ya lo van a ver. Así que. Bueno. Voy a gastar el primer vlog más. A ver si mañana alcanzo a editar. Dos más. Por lo menos. Para que vayan teniendo. Y. Subirlos lo antes. Posible. Ya pues. No se los he dicho. Pero. Suscríbanse al canal. Recuerdenlo. Suscríbanse. Suscríbanse. Por ahí. Así que. Eso. Yo ya no pienso. No estoy. Pensando bien. Así que. Buenas noches. Buenas noches.